Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot derrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa Eh, no te dije, ahí está la luna descorchada Déjate, déjode, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era, Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo, anda Fuerte el aplauso, recibimos con todas las ganas A disfrutar de Murga, la Tucurusa Soltar una clarinada, no es simplemente cantar, potencia que en la simpleza está Ya no sabemos a dónde vamos Si somos viejos Si maduramos El tiempo te va llevando a apreciar Una melodía, un silencio, un cantar Cantar con boca torcida La de ayer Su esencia ya no es la misma que fue En un bar, en una esquina encontró Cadencia, pérdida, impidación Saltimbaqui, colombina y pierro Aflojen, aflojen, que uno acalla Es más fácil de vender Así pensado Curusa inteligencia Curusa inteligencia No quiere poner también Camino, no Eso es demasiado Unillantina de color Patel Con un verso Con un verso Mamé, marzo Ya volvemos a lo mismo Otra vez Espera El tiempo te va llevando a apreciar Hay que volver Hay que volver Hay que volver Hay que volver Poniendo empeño y amor Ahora bailamos mejor Aunque parezca que no Raro es volver Después de un tiempo a cantar No confundirse El señor no en vano El tiempo pasó Algo en nosotros cambió No tiene pausa No tiene prisa Siempre al buscarlo Se nos aleja El tiempo vuela En una sonrisa La Tucurusa se vuelve vieja No tiene canta No tiene arrugas Te lleva a la contra Y se te opone Sale de noche Y no te madruga La Tucurusa se siente joven Él es protagonista De una evolución Morga que Ya no es tan joven Como era Antes se tiré la letra Para poder decir Pero ahora un año Esta morga Nos hace sentir Que se hace un huequito En el pecho Y me siento solo Porque no hay mujer Te vamos a decir Que queremos cantar Como morga vieja Pasando los toros Con un iPhone Ya no hay recitado Fierro colombina Que más decir Ya no hay tinta brava Un verso a la luna Ni siquiera Se dejó el vibrato La denuncia viva Gritando El poncho a la puerta Pitando La vieja cantina Vibrando La vieja morga Le dedica la actuación A la barriada Pero nosotros ahora Con toda el alma Le cantamos Al ferre con cora Dicen que la barra está Yendo al ruedo Pa' empezar Yendo al ruedo Pero si van a cantar Le pide a la gente Que va Cuando vuelven a cantar La morga Quiere conversar Una canción Y así dudar Con voz Ya no sabemos A dónde vamos Si somos viejos Si maduramos Si una morga Te está cantando El carnaval Está empezando Vuelve la morga Y es una fiesta El barrio surra Al escenario Vuelve la morga Y esta vez fiesta La Tucurusa Está de vuelta Vuelve la cantar Ahora, ¿qué hacés? ¿A dónde van? ¿A dónde van? O metés un final abierto Paz, sos tremendo intelectual Pero un principio abierto No me jodas No se pueden ir Yo no sé qué soy Soy adulto Soy joven Soy joven Soy adulto No puede ser Y se van No es feliz Ven, ayúdame, viejo ¿Pero qué te pasa, Santiago? Y que se van No soy, somos jóvenes, somos adultos, ¿y yo qué hago con esta duda que tengo? Pero esto es muy fácil, mira, yo tengo acá un diccionario de bolsillo, como todo el mundo tiene, un Larouse ilustrado, como todo el mundo tiene, seguramente el espectáculo. Y bueno, acá dice claramente que adulto es, adulto es quien está casado, pero mantiene relaciones sexuales con alguien que no es su conchu, ¿eh? Eso es adultero, Pepe, adultero, yo necesito saber si soy adulto. Soy joven, soy adulto, ayúdeme, viejo. Acá dice eso. Santiago, acá dice eso. En este tiempo vamos sintiendo y lo podemos ver Se nos confunde, no lo entendemos, si queremos saber Algo te pasa, se está anotando, ¿qué querés entender? No hay una bolsa en la que entre si te haga sentir bien Y si miramos para el costado también podemos ver Que hay un segundo en esta burga que tiene 26 ¿Y qué tiene más de 26 votas, vos? Con 17 o 35 te lo aclara la ley Vos sos un joven, vos sos adulto Y vos andás a ver Porque lo malo no es la adolescencia Tampoco la adultez Lo que te mata es tener la duda Y no saber qué es, es, soy, ser, es Pero entre tanta duda la murga quiere contártelo Te va a decir una cosa para que sepas si sos o no Si te pasa algo de esto, préstale mucha atención Acá te damos una lista para que puedas pensarlo vos Tremendo día de sol, vos colgando ropa Déjate de embromar Ponete a pensar la cena sin terminar de desayunar Decir cómo anda tu hermana sin que se encape la risa Pará, 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 porque eso todo el mundo puede Yo lo aprendí cuando era así, mirá, te muestro Che, Agu, decime una cosa Sí, sí, decime ¿Cómo está? ¿Cómo está tu hermana, eh? ¿Cómo está? Mira Cocinar algo casero en vez de pedirte una pizza Ser adulto es así, no es algo que usted elija Ser adulto es así, vaya buscando la rima Ser adulto es así, no es algo que usted elija Ser adulto es así, si no te gusta Caminando por la rambla, un amigo tuyo compró terreno Ya no te cagas de risa, le preguntas cómo está primero Si en verano vas al chui, ya no más ve lo barreiro Vas derechito a la oferta, shampoo la pasta y championes nuevos Aparece una nube, ya cerras todas las ventanas Pensas en toda la ropa que habías colgado en la mañana Haces una torta frita, talentas agua palmate Meclabaslo como un gallo, pues la canaria ya la dejaste Ser adulto es así, no es amo pa' la yacota Ser adulto es así, si son ravioles son de ricota Ser adulto es así, no es amo pa' la yacota Ser adulto es así, si lo rimamos bajo la boca Las palabras fin de ver, son importantes y tienen peso En el libro preferido, casetes viejos y sabes cuánto Es tu presupuesto Botigas al saludarte, dicen señor o dicen señora Y los jueves a la noche, y los jueves a la noche Tu único plan es dormir tenora Tener la agenda tapada de reuniones muy importantes Facturas del 2009 y la garantía de los parlantes Compra botellas de vino cuando vas a un restaurante Poner las vacaciones dos días antes pa' organizarte Ser adulto es así, y esta murga nos engaña Esta murga es así, somos adultos, tenemos maña Y olay Che, pero en serio, ¿cómo está tu hermano? Como la murga ya tiene un tiempo y cantamos a tiempo Nos dio por la reflexión Es el tiempo de cuidar padre Es tiempo de que taladres Ya no es todo pa' vos Es tiempo de limpiar el tanque De destapar los desagües Que tu vecino pidió No, 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 no El tiempo de limpiar el tanque, Santiago Dejate de joder Estamos acá, vamos a hablar de somos adultos Ay, ser adulto es el limpiar el tanque Andate de acá, mi hijo, no me El tiempo de limpiar el tanque, Santiago Salí de acá Tenés tremendo espacio acá para decir las cosas importantes de la vida Y vos decías que ser adulto es el tiempo de limpiar el tanque ¿Por qué no aprovechamos para sacarnos todo lo que tenemos adentro? Ah, porque un adulto tiene que ser diplomático No, vos no podés decir eso por ser adulto ¿Y qué hago yo con todo lo que tengo adentro? Me lo tengo que sacar No les pasa, chiquilines, no les pasa Vení, vení Decime, no les hago que te molesta Eh, a veces me molestan los abre fácil de la galletita Los abre fácil, eso es un huevo abrir eso Sí, abrí Imaginate, imaginate que tenés el abre fácil ahí, grítaselo ¡Abre fácil! ¡I hate you! ¡Aaah! ¿Y cómo te sentís ahora? Eh, mejor, mucho mejor Bien, andate Y vos también lo necesitás Necesitás sacarte todo eso de adentro Porque es lo que un adulto tiene que hacer Claro que va a andar Porque es lo que necesitas No seas guarango para sola oreja Y lo vamos a decir igual Porque esta burga va a decir lo que piensa Y lo que pensamos de verdad La molestan los mosquitos Y también Fede Huizán Lupe Esmena Luis Carballo Y Bucay El lenguaje adolescente Estás pa' esa corte que pum, gozo, color Me sacan unas selfies, Nieri ¡Vos ganaron español que no entiendo! ¡Por favor, pibes! Y a vos también te gusta Y sentir las falmas se te unen arriba Dale aplaudí Y podés gritar los cosas también Porque lo están necesitando Claro que sí Te sentís relajado Te sentís que te gusta Y si no, no nos importa Porque lo vamos a hacer igual Porque lo vamos a hacer igual Oye al que se fue a Miami Y piensa que conoció Todo el mundo y te dice Oh my God Nadie dice no y besis Chiqui gordis y bye bye Los mutilocos, el multiahorro y Huizán ¡Te odio Huizán! Me molesta la demora Me molesta esperar Diez horas en el cajero ¿Cómo mierda vas a estar? Esa política argentina Son todos peronistas Los que soldan gas y el kimono de Fordlan ¡Ay, kimono! Nos empezamos a embalar A ti que te embalaste Aplaudís Porque me sentás acá De todo adentro Y ya se te ocurre Se te viene a la mente Esa cabeza Esa cara de tu jefe De tu jefa Esa soneta Esa soneta Que te odia Y vos lo que haces Y grisale Grisale Hoy no la vamos a buscar A que se viste de perro De animales sin hogar Y los que dicen la calor Calcamonía y el peiná Hoy ve el diario El País Y su edición en digital Y los foros que dejan pa' comentar Titula El diario El País Digital Se encontró una ballena En la playa Capurro Medía 13 metros de largo Y pesaba 4 toneladas Municipales Y personal de la armada Investigan las causas de su muerte No sale el agua Más allá de la tragedia Será una excelente oportunidad Para aprender de estos maravillosos mamíferos Este es mi paisito ¿Cómo estamos? Que hasta las ballenas Vienen a morir a nuestras costas Ya ni las ballenas pueden dar tranquila ¿Cuántos muertos vamos a tolerar? ¡Renunciamos, Nomi! ¿Cuándo la velan? ¿Es en Martinelli? Está obvio que es en Martinelli ¿En la sala grande? Me pregunto ¿Cómo llegó este ejemplar a nuestras costas? ¡Afirmativo! ¡No se entran por todos lados ¡Y nadie hace nada! ¡Esto con los militares no pasaba! Y ahora va con H Ahora a esperar Que los municipales Se dignen a sacar a la ballena muerta De la playa Va a ser más rápido Que vayamos todas con un tupper, chicas La ballena es una gran fuente de Omega 3 Y sabían que su semen Es excelente para máscaras faciales ¡Ay! ¡Es un ser vivo! ¡Por Dios! ¡Ojalá te morirías vos! A ver si te gustaría ¡Habla bien, ignorante! Haciendo una precisión técnicamente En los foros se escribe Mas no se habla Entiendo que de ninguno de los dos Está en lo cierto ¡Pero dejate de joder! ¡Zurdo repugnante! ¿No ves que todo estos pases Acabas las cagadas ¿Qué están haciendo? Pregunta donde está Bonomi Pregunta donde está Lorenzo ¡Renunciada Bonomi! ¡Mii! ¡Para! ¿Renunciada Bonomi Es como un hashtag? O sea ¿Hay que ponerlo todo Siempre Todo junto O sea Tipo ¡Renunciada Bonomi! Hashtag Hashtag Renuncia a Bonomi, ¿todo junto tipo así? Renuncia a Bonomi, te matan ballenas en la playa y no hace nada En Uruguay hay ballenas Ballenas, llenaba tu hermano cuando sale de casa, mija Oh, ya estamos pa' terminar Oh, no queda nada pa' aclarar Oh, bueno, está bien, no rodas más Te damos un minuto para descargar Bien, tiempo en el aire ya Blatter, puto, mafioso, en la calle, borda verde Y sorete, sorete Vos vienes, jugatela por algo, por favor Vázquez, lo tengo acá, lo del veto Odio a los del british, odio a Wissan Ay, no, ya dijeron Wissan, para que te perdí a tu opinión de tiempo Odio a las alertas naranjas, a los meteorólogos Odio a Justin Bieber, a One Direction A la que se acampan, acampan ¿Cómo vas a acampar, nena? ¿Qué te pasa? Y vos, madre, que acabas de parir ¿Por qué tenés que darle de mamar en el boli? No quiero verte la teta Esperá diez minutos, bajarte Para papá, vos no podés decir eso Vas a alejar la familia del tablado Esa violencia y todos tus desacuerdos Vos no podés descargarla en cualquier lado Ya hay lugares establecidos Pa' decir lo mal que nos sentimos La sociedad nos regala esos lugares Pa' descargar nuestra rabia con los pares Andá al estadio, canta todas las muertes Puté al milico y al que alcanza la pelota Puté a tu hijo en la cancha de baby fútbol Eso está bien, la pasión te lo provoca Vamos pasito a pasito, perdiendo la cabeza Alentando la violencia y la bajeza Soretea la cajera del disco Buen crepa la maestra patadas en el piso Si vas en auto es bueno aprovecharlo Andá doscientos en la calle o en la ruta No respetas ni leyes ni señales El chancho culto siempre tiene la culpa Llega a tu casa dando un cortazo Dale a tu familia que es un buen blanco Al fin y al cabo todos tienen la culpa Que hoy tu día haya sido un fracaso Ya está papá, ya se vino la noche Y te acostás con la conciencia tranquila Toda tu ira no fue solo un derroche Seguí así Mañana va a ser un gran día Ah Santiago, tremendo tema metimos Tremendo tema, la rompimos Bien, bien nosotros Bien, hablamos de violencia ni una putada Metimos para vos Catalina, la tenés adentro No te va a gustar, grabamos cuando quieras Escuchá el aplauso Fuerte el aplauso de la tribuna también Que sale Respontáneo, respontáneo Ese espontáneo aplauso que nos regala la platea Que increíble Es puro amor, puro amor En forma de aplauso Y con la canción final que está de la hostia Cuando llega el final no importa lo que haces Que te dijeron que sos solo que tenés que hacer Si pasaste la prueba Si pasaste las pruebas o corriste la 10K Si el año que viene vas a ir a pescar Al terminar el día no importa si ganas Puede ser raro pero tampoco si perdés El resultado no es lo que tiene que importar Lo que te queda es gozar de lo que haces Esto es jugar por siempre Y fantasiar que sos El que libre su camino y corre a su ritmo El pasado va contigo en lo que haces A donde vayas el camino A donde vayas el camino lo dejulís Querándote con lo que vos quieras elegir Anímate y dale Con el mapa Con el mapa Que nos dibuja el momento Y sabe no es perfecto Y dice quien sos Que hace quien sos Es el lugar que el mapa lleva Que no sabemos bien en donde queda Parece que el destino no existiera Sería raro llegar a una meta Porque el camino no es solo un momento Sino que estamos hablando de momentos La aventura de empezar a hacerlo Aprovechalo y a tuyo tu tiempo Esto es jugar por siempre Y fantasiar que sos El que libre su camino y corre a su ritmo Buscando el cosas que no hay final La historia Leyenda verdad de un hombre Que nunca nadie aseguró que sucedió Siempre esquivando su porvenir No escucha su propia fe Y no sabe hacia donde va Nunca dejará por otro tiempo La suerte que le tocó vivir Esta es la historia Leyenda verdad de un señor Que nunca nadie aseguró que sucedió Corriendo siempre con prisa Perdiendo cada instante sin poder pausar Con mira en su propia mira Me siento siempre todo aquello que no está En madrugada se amiga el insomnio Que lo acecha con lo que vendrá Y mientras tanto va pasando el amor Y mientras tanto va pasando el tiempo celoso Y mientras tanto va pasando el tiempo celoso De su propia ansiedad Se siente solo el señor Aunque siempre está rodeado del amor Esta es la historia leyenda verdad de un señor Nunca se pregunta hacia donde va No hay tiempo que perder Siempre esquivando a su porvenir No entiende a su propia fe Y reniega de cualquier consejo Que lo pueda estremecer Y no vive en su propio tiempo No se deja sorprender De pronto un cambio lo abrumó La primavera se estaba luceando Un fuerte viento lo despeinó Y todo se cayó de sus manos Ya no tenía una razón para correr Lo comprendió quizás en ese momento Y se sintió sonar un viejo acordeón Y recordó tocando a su abuelo Un nudo en el pecho se le desató Para y toma un impulso Se ha dado cuenta en ese instante Abre su sentido Abre su sentido Dile cada paso Dile cada paso Como quiere ser Deja enamorarse Regala su equipaje Se sienta a mirar La noche y sus estrellas camufladas Disfruta de esperar Lo que le depara la mañana Soles Respirar Abrazar Y la vida abre su puerta a crecer Le ha dado ojos para ver la belleza en sí Y así Él disfrutó De volver tranquilo Tarareando su canción Recuerda de aprendiz Nuevas sensaciones Y un sabor de su infancia De todo se desprende Ya no necesita nada En el final No hay más imposible Si vio La novedad Como es su nuevo sentir Nunca más dejará A otro tiempo Lo que le tocó vivir Su suerte Se emocionó Rodeado de lo que le tocó Pudo soltar Pudo soltar Hallándose en un nuevo lugar Y así Él defendió su sueño Que lo hicieron sentir Feliz Para el final Para el final Nos damos cuenta Que hay que disfrutar Dejando la vida La tucurusa se va Se ríe Sin una razón El momento ya llegó De saludar De sincerarse De estar aquí Para encontrarse Vivir el tiempo Sentir el día Comprometerse Otra vez Con la alegría De un niño Que creció Jugando Jugar Otra vez Ahora llegó El tiempo De marcharse Lejos La noche Nos invita A su camión El tiempo Ya no marca Nuestro viaje El tiempo Ya no marca Nuestro adiós Arranca Su marcha Murga que al final Sin nada Que falte Deja su cantar Sobre el cielo De estrellas Van haciendo La emoción A medida Que se marcha Va sintiendo Su calor Va imaginando Otra barriada Que la espera En su tablado Donde Tela Tucurusa Contagiando Su canción Arranca Arranca Su marcha Murga que al final Sin nada Que falte Deja su cantar Arranca Su marcha Murga que al final Sin nada Que falte Deja su cantar Arranca Arranca Su marcha Su marcha Su marcha Murga que al final Sin nada Que falte Deja su cantar